Así es amigos de todo el sistema colonel de medios públicos, tal y cual lo establece el reglamento del Partido Socialista Unión de Venezuela para las elecciones internas del Partido Socialista para este próximo 28 de junio. En esta oportunidad nos encontramos en el sector 3 de mayo, justamente en el municipio de Catatumbo, donde el precandidato economista Vladimir Labrador ya inició el proceso de visita casa a casa, tal y cual lo establece el reglamento. Sí, bueno, hoy iniciamos de verdad un encuentro bien hermoso desde la Casa del Poder Popular. Hay una asamblea con diferentes sectores, sectores del Poder Popular, del Partido Socialista Unión de Venezuela, sectores independientes, sectores productores y bueno, estudiantes, jóvenes, es decir, una buena asamblea que venimos allá y a recorrer el barrio 3 de enero, tal y cual como lo establece el reglamento, 3 de mayo. Estamos en el barrio 3 de mayo en la parroquia Udón Pérez del municipio Catatumbo. Un recorrido por este sector, pues aquí se está haciendo gracias al Consejo Federal de Gobierno. Una obra importante que es la cometida del agua, fundamental, una inversión de 1.500.000 y que bueno, va a contar con nuestro respaldo también. Vamos a estar comprometidos, acá está un dirigente, pues todos los que nos acompañan, pero José Gregorio que vive en este barrio, estamos comprometidos en que barrio nuevo, barrio tricolor, una vez que inicie la campaña, tengamos entonces aquí una de las acometidas que debemos hacer en el municipio de Catatumbo. Pues agradecido de verdad por la receptividad, por el apoyo y por eso nos sigue comprometiendo. También vamos a trabajar, pues aquí tenemos a la Zulianita al lado, que es un ícono para nosotros del baile y que bueno, de nuevo nos volvemos a reencontrar para que podamos entonces seguir profundizando. Pues el día 28, como lo establece, pues se va a elegir el candidato y candidata a la Asamblea Nacional y nosotros estamos trabajando pues casa por casa a ir logrando el proceso de garantizar el diputado de la Revolución y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez para hacer y realizar su legado, pues por más justicia, por más igualdad y por el compromiso de nunca traicionar lo que siempre nos enseñó nuestro comandante supremo, la confianza de un pueblo. Ahí vamos a trabajar con fuerza, con amor y junto al poder popular desde el municipio de Catatumbo. Hay un sentimiento en el pueblo del municipio de Catatumbo, vemos que ha tenido una gran receptividad, despierta nuevamente el legado del presidente Hugo Chávez en estas comunidades. Sí, bueno, es el compromiso, pues como secretario siempre estuvimos pendientes en ese sentido, la automatización, esto es una región muy golpeada, recuerda que estamos en la zona fronteriza, y eso nos ha golpeado y sobre todo este diferenciar cambiario, pero bueno, estamos comprometidos en resolver, ir resolviendo, ir ayudando junto a las comunidades para mejorar su calidad de vida, pues y que aquí está un pueblo trabajador, un pueblo comprometido con Hugo Chávez y que no vamos a traicionar y por eso vamos todos juntos a entrar a la asamblea con nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Bien, escuchamos ya entonces al economista Black Dimi Labrador, precandidato entonces para el circuito 12 en la zona sur del lado, que en esta oportunidad se encuentra siendo el primer casa a casa justamente cuando arranca la campaña en esta zona importante, el llamado entonces a la militancia a activarse para esta jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 28 de junio. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunas de las personas habitantes del sector 3 de mayo, quienes recibieron al economista Black Dimi Labrador, para que nos comenten un poco sobre qué les pareció esta impresión de su primera visita. Realmente eso es lo que necesita el municipio, pues la parroquia, que en verdad nuestro candidato pues visite a nuestra comunidad. Bueno, con nuestro candidato pues en verdad es una... Primera vez, primera vez que aquí llega alguien de verdad de buen corazón y nos viene a visitar y lo más importante, a mirar en qué condiciones es que nosotros estamos aquí. Bueno, y pidiéndole mucho a Dios que él gane estas elecciones, porque de verdad eso es lo que esperamos, que él se ponga de nuestro lado y en todo lo que nosotros estamos pidiéndole, verdad, es buen candidato. Y así la cita es para el próximo 28 de junio, por parte de toda la militancia del Partido Socialista Unión de Venezuela, también hay que reiterar que para la participación de esta jornada electoral podrá participar toda persona que esté inscrita en el Consejo Nacional Electoral, quienes tendrán la oportunidad también de participar y escoger al candidato por la torda socialista. En esta oportunidad también el candidato Vladimir Labrador se estará dirigiendo o continuará con su recorrido por el municipio Catatumbo, llegará a la población de encontrados con la finalidad de seguir aperturando o fragmentando su comando de campaña, quienes lo ayudarán a tomar este cargo ante la Asamblea Nacional. Con esta información nosotros retornamos a los estudios del sistema colonese de medios públicos.